Este lunes, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y los alcaldes de los municipios que integran la zona metropolitana de Guadalajara, TETAMG, presentaron el programa Senderos Seguros que ayudará principalmente a los estudiantes. A través de redes sociales, Enrique Alfaro mencionó que Senderos Seguros será parte de los programas para mejorar la seguridad del interior del estado ya que buscan implementar el formato que inició en Guadalajara en todos los colegios y caminos peatonales por donde pasen los estudiantes. En palabras del gobernador, hoy venimos a presentarles el compromiso del gobierno del estado, de los gobiernos municipales, de las autoridades y comunidades universitarias para garantizar la tranquilidad y la paz alrededor de las instalaciones de la Universidad de Guadalajara. Por lo anterior, Enrique Alfaro mencionó que se necesita que todos los ciudadanos y mandatarios ayuden a crear un entorno de tranquilidad entre los estudiantes, por lo que pidió el involucramiento de todos para hacer que funcione el proyecto. Después de sesión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad, tenemos un mensaje muy importante que darte, principalmente para los estudiantes. Por su parte, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, aseguró que el modelo de sendero seguro será replicado en todas las preparatorias y universidades del ZMG ya que buscan darles un trayecto equipado para proteger la integridad de los estudiantes. Finalmente, Enrique Alfaro aseguró que 17 preparatorias y 5 centros universitarios de la ZMG contarán con los senderos seguros, así como capacitaciones a maestros y alumnos para conocer las técnicas con las que pueden defenderse ante una situación que ponga en juego su integridad. Con información de El Occidental, Facebook arroba Enrique Alfaro y arroba a Pablo Lemus en. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Facebook arroba Pablo Lemus en y Flickr arroba Enrique Alfaro. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!